Al arrancar el quinto festival navideño que consta de 74 actividades artístico-culturales que se lleva a cabo del 13 al 29 de diciembre, el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez, convocó a la ciudadanía a gozar las festividades decembrinas en un marco de alegría y paz. El mensaje lo dio al llevar a cabo el tradicional encendido de la iluminación del árbol de Navidad de 12 metros de altura de las 20 villas de nacimientos y los adornos que fueron colocados en las plazas Morelos y Mártires de Uruapan, así como en el Andador García Ortiz. Este evento fue amenizado con bonitos villancicos a cargo del Coro Infantil y Juvenil de Uruapan, surgido del Centro Integral de Iniciación Artística. Son acciones con las cuales el gobierno municipal busca dar más realce a las festividades navideñas en Uruapan, generar espacios de sano esparcimiento familiar, reactivar la economía en el primer cuadro de la ciudad y atraer un mayor número de turistas nacionales y extranjeros a este municipio durante la temporada de fin de año. Agencia Cuadratín Grupo de Oro presentó